Amar de Producciones ¡Judia Yrigoyen! ¡Canta y encanta! Porque yo soy muy pobre Porque tú nunca me amaste Hoy lo te pido por favor Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Porque yo soy muy pobre Porque tú nunca me amaste Hoy lo te pido por favor Olvídate de mí 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 No me busques nunca más Si no hay amor sincero Si no hay amor verdadero ¿Para qué seguir juntos? ¿Para qué? ¡Ese charanguito! ¡Oye Ricardo! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Vamos Julián! Porque yo soy muy pobre Porque yo soy muy pobre Porque tú nunca me amaste Hoy lo te pido por favor Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Sigamos bailando Sigamos brindando Sigamos gozando Con mucho cariño Para mis ahijados Gregorio Mamoni Inocencia Cruz Gózalo, 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 gózalo ¡Malditos arriba! De aquí, allá De aquí, allá Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí ¿Y qué dice Juan Fuentes? ¡Olga Mamoni! ¡Baila, baila, señora! ¡Simona Guaranca! ¡Eso! Y este es el sabor De los matadores Del charango Suavecito Goza, goza ¡Baila, baila! Susan Disneyland ¡Baila, baila, baila! Gracias por ver el video